hola qué tal mis chiquitillas y mis chiquitillos pues miren aquí les traigo estas completas que hice ahí en la calle de peña y no fue en la plaza peña peña fue en otra placita que está en la calle de peña peña algunas compras fue en army 44 y yo compré este no tuve que destapar porque viene así todo un vueltito lo tuve que sacar de la bolsita y miren miren nada más que de esa de labiales por si alguien está interesado en esta y yo las tengo a la venta y todo este paquetito se los voy a atar en nada más y nada menos que en 200 pesitos quién les interese porque me han preguntado mucho que cuando esto cuando el otro y pues a veces luego no sé qué decirles porque si van para allá y luego no sale y luego yo los tengo que vender compré otra de estas me han pedido bastante entonces de varias se ven súper padres o dices como un espejo están muy bonitas yo siempre que la saco de la bolsita a ver ahorita que les voy a mostrar todo esto muchas personas me dicen que o sea vuelvo a repetir lo mismo en cada vídeo que mi voz de ardilla que muy buenas mis compras pero que no sé que que no les gustan miren de gustos de los gustos se rompen en géneros no y pues yo trato de enseñarles lo que compro y si algo les sirve pues adelante pero que mi voz que no sé qué pues simplemente miren hay muchas personas de aquí en seguir y si el canal no les gusta pues adelante son libres y si quieren estar aquí pues bienvenidas miren compré esta esa es una lamparita por cátel porque es esas personas que se esmaltan las uñas y y no pueden ir al salón pues se pueden comprar una de estas ya saben ellos saben si quieren saber acá abajo les digo y esas maravillas también las voy a las tengo a la venta en 200 pesos están súper bonitas bien padriuris les digo una cosa porque yo ya me cansé de que me estén diciendo no que tu voz de artilla no quien sabe que quien sabe que quien sabe que el otro que no sé que bueno cada quien graba como quiere en escribe de hacer lo que quiera compre otras de estas de estas cositas en otro vídeo les había dicho que me habían salido en 15 pesos pero ahora si me las dieron en 22 por eso les digo que luego a veces no quiero decirles precios porque a veces voy y y que creen que encontré estas otra vez pero me traje las últimas de nuevo y como les digo ya me las habían dado en 70 yo las voy a poner a la venta en 100 pesos por si alguien gusta por si alguien quiere por si alguien les sirve les hace falta y también traje que me encontré estos como tattoos para los ojos las que se maquillan a mí me servirían muy bien para los eventos cuando me voy a la cantada miren aquí ya destapé una esta esta que yo dije yo destapé esta porque dije esto que significa me la mandaron toda descolorida y dije bueno entonces yo me atreví como que a sacarla despegarla pero que creen que cuando déjala hacer con la lamparita cuando le apagué la luz era como fluorescente casi está oscurísimo se va a ver como fluorescente o sea que brilla en la oscuridad y pues a mí me pues sí, sí me gustó hay negras yo creo que ahora que me maquille les voy a tomar una fotito y se las voy a mostrar para que vean cómo se ven estas cositas ¿no? para que vean ¿y qué creen? miren me encontré estos esmaltes también los voy a tener a la venta 200 pesos estos están muy pues me gustaron mucho porque ¿qué creen que yo? vamos a sacar este rosita ¿qué creen que yo venía ya en el taxi y toda la cosa y todo el rollo? y me puse así en la uña en la uña así y saqué mi mano por el por el vidrio y que le diera el sol a mi uña y que se seca de volada o sea se secó súper rápido pigmentan bien lo probé y sale muy bueno es una marca es Charm Lemon Charm Lemon no sé cómo se pronuncia eso pero tiene los colores súper bonitos me gustaron mucho y esta es una nueva marca miren tiene una consistencia muy bonita y pues vamos a hacer una reseñita de este a ver qué tal ¿no? en unas uñitas por si quieren yo lo tengo a la venta ya les dije a cómo se los voy a dar si a alguien les interesa ahí está encontré este otro que está súper bonito ay y es que ¿qué creen? que también había comprado unas sombras que hay súper bonitas pero en cuanto las traje las vieron las vendí las vendí también traje unas brochas magnéticas y también ay a ver qué trajiste ya las enseñé y no yo me quedo con eso y pues vendí varias cosas de las que yo traje para mostrarles este también está súper bonito miren miren nada más qué belleza está súper súper bonito y pintan muy padre a ver vamos a probar este al rato no me lo van a querer comprar porque ya lo destapé y veamos aquí vamos a poner poquito porque se supone que van a ser indelebles ¿no? disculpen mis uñas mugres tengo que hacer un set entonces me las tuve que arrancar esto se los voy a poner en 120 el paquetito quienes gusten y también encontré esta maravilla de pincel este es como para detalle está súper bonito miren va a ser como de número 5 yo creo también van a estar a la venta este sí yo creo que todavía no sé en cuánto lo voy a dar pero pues traje unos muy bonitos también traje déjeme sacarla de la bolsita esta preciosidad de brochas brochas es una belleza esto miren nada más están súper bonitas porque luego algunas me dicen oye no vendes algo de maquillaje algo de brochas la textura del pelito es es muy suave es muy suavecita muy manejable y tiene de varias miren entonces pues también van a estar a la venta por si alguien gusta de estas ok que más traje por ahí me traje otro de este que me habían pedido también hay decía les había dado el precio traje estas que están son más poquitas más poquitinas pero también son muy bonitas también es un encargo y por si alguien quieren igual les voy a dar en 120 pesos y estas miren están bien bonitas también se van a dar en 120 son de diferente esta está recta esta está ovaladita y esta está así como viene en la cajita está así así y así y miren este traje este es de Cleoft Cosmetic jalamos jalamos de aquí y abrimos y vean qué bonito está esto hay sombras que nada más les así y nada más nada más por encima traen no este es completamente todo desde hasta abajo hasta arriba son los glitter vean super padre para las personas que les gusta traer los ojos bien brillosos sea como a mí esta es una muy buena opción y esta la tengo en la venta en 200 pesos también 200 eso es a lo que yo lo vendo ya que si tú quieres precio en mayoreo y cosas así pues ya hablamos en privadito y pues me traje otras pegatinas porque yo amo esto y estas están súper geniales también están súper hermosas bueno ustedes no me van a dejar mentir yo sé que a todos ustedes les encanta este de gatitos está muy bonito todo esto compré estos de huda beauty son unos pupilentes y yo los compré grises nada más que están tapaditos no los puedo destapar porque los voy a vender y ya me han pedido varios de esos nada más que no les había grabado anteriormente estos porque como que no le encontraba el caso pero ahora si se los grabo de hecho ahí en facebook tengo la fotografía de la persona como se le ven y súper cómodos y súper económicos si a alguien les interesa los voy a tener a la venta en 120 pesos ok 120 pesitos y están súper bonititos y por último bueno ya había traído estas ya les había mostrado traje esta nada más compré una porque miren es como rarita está como rarita yo la voy a usar en un review o en un diseño y ya si a alguien les gusta cómo se ve o algo así pues ya conseguiré más pero nada más vi esta nada más vamos a voltearla porque quiero que se voltee una que me gustó pero no se voltean bueno ok y encontré también estos que son para pintarse el cabello son para los chamaquillos los chiquitillos los baby chiquitillos y son unos jices que te pintan el cabello y ya con agüita pues se los quita los niños que quieren traer sus mechitas luego en las vacaciones pues miren esta es una opción para que anden ahí de locuash de locuash de loquitos ahí que se sienten que ya se hicieron su cambio de look estos pequeñitos y pues creo que nada más es por lo pronto esto a ver déjenme ver y miren me traje otra de esta esta me salió en 22 pesos y yo este pues tengo que tener una ganancia si es que si quieren que alguien les venda hago los envíos a todas partes menos a Israel y pues aquí miren esta belleza pero a ver espérenme que aquí tenía yo otra ay donde la dejé me han robado me han robado donde estás donde estás corazón ayer te busqué entre el cielo y el cielo mi cielo es que se me rompió de aquí miren es el dichoso efecto pavo real este lo tengo a la venta en 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 el rato les digo porque ya no me acuerdo en cuánto lo voy a tener a la venta y por si a alguien les interesa ya saben acá abajito en los comentarios me pueden decir este alguna dudita que tengan hay veces que no podemos explicarles así como de detalle todo 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 frente a la cámara este porque a veces se nos van los precios o a veces este yo no puedo darles precios porque pues por ejemplo como hago tengo a la venta pues ustedes deberían saber que pues también debe de subirle unos 5 o 10 pesitos no entonces este pero me atrevo a explicarles yo espero que que me entiendan y explicarme súper bien y pues nada disculpen si no les gusta mi posecita de ardilla sorry lo siento mucho no quisiera yo ofenderlos mucho menos pero pues esta chiquilla soy yo y este bienvenidos a los que me quieran así y a los que no también los voy a querer y eso es lo que traigo para ustedes espero que les guste esta reseña de cosas por si a alguien le interesa pues me contacta en facebook ya nos ponemos de acuerdo ah miren antes de que se me olvide fue el labial que me probé tiene mucho muy buena pigmentación detallo bastante fuerte y yo creo que me lo voy a quedar no sé pero como ven ustedes se ve se enfoca bien se ve muy bien pinta bastante bien así es que pues yo los dejo yo los dejo que esto me los bendiga mucho saben que los quiero mucho ah y antes de que se me olvide quiero pedir una disculpa aquí públicamente si el video que yo te ofrezco no es de tu total agrado créeme que yo hago mi mejor esfuerzo incluso les voy a dejar el link aquí abajito del video donde hago el recorrido cuando voy a comprar es muy peligroso que yo ande con el celular en la mano porque es de que te empujan y te sientes en las bolsas y ya no traes nada pero aún así o sea yo me arriesgo pues para traerles un poquito y mostrarles aunque sea un poquito no puedo poner la cámara de otra forma porque entonces si se darían cuenta que estoy grabando entonces la pongo así como si estuviera yo hablando por teléfono entonces por esa parte les pido una disculpa y trato de de hacerlo mejor simplemente pues también tomen en cuenta que estoy arriesgándome un poco este para traerles esto entonces mil disculpas por no grabarles bien 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 el video y este pero de verdad que lo hago con mucho este cariño pues para que ustedes tengan una idea de como los que no conocen tengan una idea de como es aquí lo que es la parte de Tepito como entras por Peña que tantas plazas hay en la calle de Peña porque la calle se llama Peña que hay sobre la calle porque hay plazas de este lado y de este lado antes de llegar a la plaza de Peña Peña entonces este pues entonces grabo yo así con el celular porque para que piensen que estoy hablando no puedo traerlo así así porque trato de disimular un poquito porque si la verdad es muy peligroso andar allá con los teléfonos o cuido cartera o cuido mercancía o cuido teléfono entonces tengo que estar a las vivas pero con mucho cariño trato de de este de mostrarles de mostrarles lo poquito que puedo grabar es con mucho cariño y este discúlpenme con los precios a veces me hago bolas pero por eso están los comentarios para que podamos tener un poquito más de contacto yo les contesto a todos muchísimas gracias y este los quiero muchísimo vamos creciendo cada día más que Dios me los bendiga a todas mis chiquitillas gracias a todos mis chiquitillos y besos de confeti y pues bye bye